La estrella eslovena Luka Doncic acordó prolongar su contrato por 5 años y 207 millones de dólares con su actual equipo de la NBA, los Mavericks de Dallas, según informaron diversos medios de prensa estadounidenses. El base de 22 años, una de las grandes figuras del básquetbol mundial actualmente, está listo para tener una extensión. Doncic dijo que esto era un sueño realidad y que se sentía honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks y agradeció el apoyo de los fanáticos. Doncic, quien lideró a Eslovenia al cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que cayeron en la disputa de la medalla de bronce ante Australia, fue la tercera selección general del draft de la NBA de 2018. El esloveno promedió 27.7 puntos, 8 rebotes y 8.6 asistencias por partido la temporada pasada, disparando para un 47.9% de efectividad desde la pintura, con un 35% en tiros de tres puntos. Después de ser elegido novato del año de la NBA en 2019, Doncic ha llevado a Dallas a los playoffs en las últimas dos temporadas, en las que perdió ante los Clippers de Los Ángeles en la primera ronda en ambas ocasiones. Los Mavericks no han ganado una serie de playoffs desde que fueron campeones de la NBA en 2011, cayendo tras el título seis veces en la primera ronda.